Hola, muy buenas. ¿Qué tal, señor Iglesias? Quería preguntarle sobre por qué despidió a los abogados de Podemos. Por un lado, hay un hombre que se le acusa de acoso sexual, pero no hay denuncia en los tribunales. Es bastante sorprendente. Y por otra parte, está la abogada que denunció en el Consejo Ciudadano Estatal una serie de irregularidades presuntas en materia de financiación, de primarias. ¿Por qué se le despide a esta mujer? ¿Y van a continuar con esa auditoría que se abrió o tienen confianza ciega en que ha sido todo bien? Gracias. Les soy muy claro. Cualquier acusación que se produzca sobre nuestra formación política, creo que se debe poner en manos de los tribunales y que los tribunales diriman. ¿Y por qué no hace el acoso sexual? Insisto, cualquiera que nos acuse de cualquier delito, de cualquier ilícito, penal o civil, lo que tiene que ir es a los tribunales. Y sobre que hubo un asunto de acoso sexual, claro que lo hubo y dependerá de la persona que fue víctima ponerlo en manos de los tribunales. Pero sospecho que hay algunos que están muy interesados en que se hable de algunas acusaciones, pero mientras no los lleven a los tribunales, pues creo que tiene poco sentido. Insisto, si alguien tiene algún ilícito que denunciar con respecto a nuestra formación, que vaya una vez más a los tribunales. Como usted sabe, de nuestra formación se han escrito verdaderas barbaridades en los últimos cinco años. Se nos ha acusado de delitos gravísimos. Y todas y cada una de las veces que alguien ha llevado a algún tribunal esas terribles acusaciones, los tribunales han contestado de manera clarísima. Como usted sabe, en este país hubo una policía política trabajando con algunos periodistas de tabloides, fabricando informaciones falsas sobre nuestra formación política para evitar que estuviéramos en el gobierno. Cada vez que esas acusaciones de financiación de gobiernos extranjeros, de cuentas en paraísos fiscales, llegaron a un tribunal, los tribunales las echaron para atrás. Creo que su objetivo no era obtener nada en los tribunales, sino seguir fabricando basura, que en este país puso encima de la mesa uno de los grandes problemas de nuestra democracia. La existencia de cloacas lideradas por algunos jefes de la policía y por algunos pseudoperiodistas protegidos por grandes propietarios para evitar que nosotros estuviéramos en el gobierno. Creo que lo sensato cuando uno se le acusa de delitos es que vaya uno a los tribunales y efectivamente presente allí las pruebas. Hacemos la última queda de Dani y ya está.